Durísima derrota de Boca 2-1 contra San Lorenzo en el nuevo gasómetro y ya comenzando a apagar esta polémica decisión del Negro Ibarra o del Consejo de Fútbol de dejar afuera a Cali Izquierdos de este clásico contra el Cuervo porque en los dos goles de San Lorenzo, tremendos errores defensivos de Boca donde los delanteros que terminaron definiendo recibieron totalmente solos dentro del área para definir Si hubiese estado Cali Izquierdos no quiero decir que esto no hubiese ocurrido pero tampoco que te podés dar el gusto de prescindir de esta pieza clave en la defensa Genese A pesar de todo Boca arrancó ganando el partido sin merecerlo porque todas las jugadas más claras siempre eran para San Lorenzo que tuvo muchísima mejor actitud y muchísimo también nivel de juego en el partido A pesar de eso, un centro muy bueno de Villa creo que fue la primera jugada realmente de peligro de Boca en el partido que si no me equivoco se dio a los 28 minutos del primer tiempo recién un centro espectacular de Villa desde la línea lateral desde muy lejos que Marcos Rojo, cabezazo, golazo de Boca para meter el 1-0 sin merecerlo y dato de color, Marcos Rojo en el festejo va a abrazar a Cali Izquierdos una señal de que el plantel apoya a Cali Izquierdos y no al Consejo demostración de guerra total en contra de esta polémica decisión que tomó Boca de dejarlo afuera del capitán Cali Izquierdos de este clásico el gol no le duró mucho a Boca porque a los 37 del segundo tiempo desde un lateral muy inocente Boca mete en una diagonal muy buena para Jalil Elías por izquierda de la jugada Jalil Elías recibe de espalda al arco sin embargo tiene todo el tiempo del mundo para darse vuelta quedar de frente, sacude un remate seco Rossi lo ataja muy bien, sin embargo da un rebote medio sospechoso porque el rebote va para el centro en el ABC del arquero dicen que el rebote hay que tirarlo para el costado cosa de que no le queda ningún jugador del rival que llegue de frente obvio que el remate de Jalil Elías iba con mucha potencia así que bueno, por lo menos Rossi pudo atajarlo se le puede reprochar un poquito el rebote que va muy para el centro del área y la agarra de frente y de aire Jai remata al arco gol de San Lorenzo para meter el empate este jugador de San Lorenzo Jai recibe totalmente solo por derecha la jugada Jalil Elías la había hecho por izquierda no puede ser de que Boca tenga estas desconcentraciones que todo el mundo reciba tan solo dentro del área todos mirando la pelota se desentienden de Jai que viene por derecha, agarra el rebote, le pega de aire empate 1-1 para San Lorenzo finalizando el primer tiempo una jugada espectacular de San Lorenzo que de derecha la van llevando para izquierda creo que le queda al Perrito Barrios que estaba marcado bien por Advíncula más o menos en la línea del área grande pero escucha venir por el lateral izquierdo picando a Fernández Mercaut entonces le hacen el 2-1 a Advíncula pase para Fernández Mercaut que sacude un zurdazo espectacular la clava al ángulo inatajable para Rossi parecía el 2-1 para San Lorenzo y irse al vestuario con ventaja merecida sin embargo previo a esa jugada había habido una falta de Cabral en la mitad de la cancha contra Varela fue en realidad la primera vez que miran la jugada se ve una especie de planchazo a la altura del tobillo a Varela que uno yo directamente pensé esto es falta sin embargo después viendo la repetición me parece que Cabral le pega la pelota y cuando baja su pierna justo encuentra la pierna de Varela para mí no fue falta para mí es totalmente involuntario es una jugada es un deporte de contacto donde él no va a hacerle falta sino que le pega la pelota y cuando está bajando la pierna engancha a la pierna de Varela que no sé si lo ve venir para mí no fue falta pero es totalmente debatible el árbitro decide anular el gol a instancias del VAR va a la pantalla va a la jugada y termina invalidando el gol para mí estuvo mal anulado para mí tenía que ser gol así que bueno al entretiempo fueron 1 a 1 a los 10 del segundo tiempo también boca durmiendo en defensa un pase largo que recibe un pase largo que recibe Ceruti por izquierda ganándole las espaldas muy fácil al peruano Zambrano Ceruti tira un centro fácil y Vareiro totalmente solo en el área chica cabecea gol alfabra mirando a Ceruti mirando la pelota que tiraba Ceruti no mirando la marca por eso digo que los dos goles de San Lorenzo recibieron totalmente solos dentro del área impresionante lo mal que estuvo la defensa de Boca cabeceó solo Vareiro gol 2 a 1 San Lorenzo de esta forma se lo daba vuelta a Boca a los 10 minutos del segundo tiempo y bueno muy poco de Boca para ir a buscar el empate encima a los 25 minutos del segundo tiempo un centro de San Lorenzo que la jugada sigue y no termina en nada pero en la jugada se ve un jugador de San Lorenzo en el piso que es Braida claro cuando tira en el centro Marcos Rojo marcándolo a Braida para mí fue sin querer también involuntariamente hay un pisotón al pie al talón de Braida por eso queda dolorido en el piso para mí fue sin intención realmente no sé qué opinan ustedes me gustaría saber su opinión en los comentarios cuestión de que el árbitro va a revisar la jugada en el VAR y termina cobrando penal algo que hubiese sido justicia porque el el gol de San Lorenzo al final del primer tiempo que fue invalidado para mí era lícito pero bueno ahora le termina dando este penal que para mí no fue porque para mí no hay no hay voluntad o sea están Marcos Rojo corre y desde atrás para mí no hay no hay no hay voluntad de pisarlo pero entiendo gente que pueda entenderlo de otra manera cuestión de que se cobró penal pero Vareiro lo hay impresionante el miedo que impone Rossi en los penales porque Vareiro quiso esquinarla demasiado y se le terminó yendo abajo muy cerca del palo así que zafó Boca pero de poco sirvió porque le quedaban 20 minutos a Boca para ir a buscar el empate sin embargo apatía total en el Genese muy poca generación de juego la de Boca en el partido recuerdo tres jugadas por un lado el gol centro de Villa cabezazo de rojo muy lindo gol de Boca después un tiro libre de Oscar Romero desde muy lejos un zurdazo con muy linda comba que iba bien bien esquinada arriba pero Torrico muy bien alcanza a manotearla la pelota pega en el travesaño y se termina yendo al córner muy buen tiro libre de Oscar Romero muy buena pegada del paraguayo recuerdo esa y después un tiro libre de Villa que iba muy pasado Paul Fernández en la línea del córner logra bajarla al área Benedetto de volea le sacude pero termina dando en el pie de apoyo de Gastón Hernández y se termina yendo al córner me parece que la definición de Benedetto estuvo bien agarrarla de volea directo pero bueno mala suerte porque termina dando en el pie del jugador de San Lorenzo y se va al córner Benedetto para mí o sea bien esa jugada pero estuvo muy desaparecido del partido tuvo muy pocas chances de gol obviamente quedó muy golpeado de los dos penales que erró contra Corinthians y terminó significando la eliminación de Boca en Copa Libertadores el miércoles pasado tempranamente en octavos de final así que bueno gente San Lorenzo encima hacía ocho años que no le ganaba a Boca en el nuevo gasómetro San Lorenzo hacía siete meses que no ganaba en esa cancha hacía mucho tiempo que no ganaba un clásico así que de terror la actualidad de Boca Boca encima queda con nueve puntos Gimnasia de la Plata y Newell tienen catorce si ganan su partido pendiente van a diecisiete o sea que Boca está quedando a ocho estaría quedando a ocho puntos de los punteros tres partidos y ganadas ya empieza a quedar muy a mitad tabla estamos en la séptima octava fecha son veintiocho en total pero preocupante porque ya quedaste ya perdiste el objetivo principal que era la Copa Libertadores por lo menos trata de asegurar el campeonato local no sé si ganarlo pero tratar de lucharlo hasta el final la realidad es que Boca está quedando muy lejos ya temprano sin director técnico porque está como interino Bataglia a esto hay que asumarle la pelea que hay entre el plantel y el consejo de fútbol ayer se hizo viral un audio donde Benedetto aparentemente hubo una pelea de premios y el equipo le reclamaba un premio a la dirigencia en caso de ganarle a Corinthians y en caso de no ganarle también querían un premio la dirigencia dijo cómo van a reclamar un premio en caso de que no ganen no sé son perdedores ustedes bueno Benedetto antes de salir contra Corinthians en el vestuario no sé si sabía si estaba en la cámara o no pero le dice al resto de sus compañeros vamos a ganar vamos a demostrarle a estos HDP de que no somos ningunos perdedores cuestión de que este audio se hizo viral ayer y obviamente no habrá caído muy bien al consejo de fútbol que un referente como Benedetto los trate de HDP a esto hay que sumarle la decisión de Ibarra de marginar a Cali Izquierdo del equipo principal y mandarlo al banco de suplentes en un partido tan chivo como era hoy de visitante contra San Lorenzo crisis total para Boca eliminado tempranamente de Copa Libertadores mitad de tabla en el campeonato encima ahora hay que esperar una larga semana porque Boca no va a tener partido entre semana ni por Copa Argentina ni por Copa Libertadores el próximo partido es en la bombonera contra Talleres hay que sumarle que esto es la tercera derrota consecutiva en el campeonato Boca le había ganado muy bien a Barraca Central sin embargo después vinieron dos derrotas consecutivas en la bombonera primero contra Unión con ese penal al último minuto y luego vergonzoso humillante el 3 a 0 contra Banfield en la bombonera que ya iba perdiendo 3 a 0 en el primer tiempo así que semana durísima para Boca me gustaría saber tu opinión del partido si Boca mereció más si fue justo la victoria de San Lorenzo para mí fue totalmente justa y muy preocupante este presente de Boca espero tus comentarios sobre el partido estate atento que voy a estar publicando mi reacción a este clásico que lo voy a estar subiendo en las próximas horas y vas a tener el enlace por acá bueno de toda esta crisis que está viviendo Boca con el tema de la salida de Cali Izquierdoz tanto el periodista Toti Passman como Roberto Leto analizaron toda esta polémica que se dio ayer te invito a ver el video aquí te dejo el enlace suscríbete si te gustó para enterarte enseguida de las nuevas publicaciones nos vemos en el próximo video gracias por el aguante chau